El amor no se compra, el amor no se regala, el amor se compita con semillas, palabras no se tratan de amor. Tienes que buscarme, te aseguro por lo mío, puedo enseñarte una vez te conocí, sufrí como desgraciado, ahora, mira como me he tratado, ya no vuelvo más, esto es sufrimiento, wow, siempre lo lamento. Maldito la hora en que te pusiste a mi lado, maldito el momento, estoy frenado, la garganta la tengo, buquea, para que sepa yo te quiero, amor, tina, ya. Maldito la hora en que te pusiste a mi lado, me he tratado, ya no vuelvo más, esto es sufrimiento, wow, siempre lo lamento.